El Instituto Sudcaliforniano de Cultura a través de la Galería de Arte Carlos Olachea Boisiegues convoca a jóvenes creadores y artistas plásticos consolidados a participar en la novena Bienal Sudcaliforniana de Artes Visuales Carlos Olachea. Esta importante convocatoria para jóvenes creadores y artistas plásticos de Baja California Sur, a diferencia de los años anteriores, esta edición contempla dos categorías, así lo adelantó el titular de Cultura Estatal, Víctor Hugo Caballero Gutiérrez. Decirles también que la convocatoria de la Galería de la Bienal de la Carlos Olachea ya está abierta en dos categorías, esto fue una propuesta que se nos hizo el año pasado, antepasado, donde la Bienal solo tenía una categoría y entonces había quien decía que hay los artistas ya con trayectoria y hay los artistas emergentes, los más jóvenes o los más novenos, entonces atendimos en este sentido y ahora se abren dos categorías para la Bienal que ya está abierta y que evidentemente es el concurso más importante en cuanto a las artes visuales en el estado. Artista Emergente y Creador Consolidado son estas dos categorías con especificaciones de obra en bidimensional y tridimensional. El tema y la técnica son libres, la fecha límite de participación es hasta el 24 de octubre de este año. Los ganadores se darán a conocer el 6 de noviembre y se premiarán en las categorías Artista Emergente dos premios de 10.000 pesos para la categoría bidimensional y dos premios de 10.000 pesos para la categoría tridimensional. Para Creadores Consolidados se contempla un premio de 50.000 pesos para la categoría bidimensional y un premio de 50.000 pesos para la tridimensional. Este instituto pone a disposición de sus redes sociales y la página culturabcs.gob.mx diagonal convocatorias para mayor información. Bajo las técnicas de pintura, dibujo y digital, la joven artista Ana Cristina Castro inauguró su exposición Mi Universo en la Alianza Francesa de la Paz, acompañada de su maestro Jaime Ezequiel Romero y quien ha guiado sus trazos desde los cuatro años de edad. Ella es una de mis maestras. Me enseñaron a trabajar el arte, la pedagogía, la ciencia de la enseñanza-aprendizaje y fue una magnífica escuela la que tuve. Afortunadamente, mantengo contacto con todo el grupo después de muchos años de estar al frente del taller de arte infantil. No lo conocíamos como arte infantil. Era algo que me atreví a hacer a nivel pedagógico en Casas de Cultura del Estado. Visiblemente emocionada, Ana Cristina compartió lo que significa este trabajo en su carrera, agradeciendo el apoyo a su maestro, padres y la Alianza Francesa, quien abre sus puertas para exhibir sus obras. Esta exposición es muy personal. Puede ser que no lo parezca, puede que sí, pero es muy personal en algunos aspectos. Y pues espero que les guste y que en algunos dibujos puedan identificarse o encontrar alguna inspiración que les ayude. Finalmente, se realizó la apertura, en la que los asistentes familiares y amigos pudieron observar cada pintura, cada dibujo y cada trabajo digital, mismo que perdurará hasta el 14 de junio al interior de este centro cultural, en el que puede ser visitado posteriormente. Ana Luisa Luébano, profesora de Artes y actualmente estudiante de la carrera de Guitarra Clásica en la Universidad Autónoma de Nayarit, realizará un interesante recital denominado Leyendas de Baja California Sur a través de la Guitarra, trabajo artístico que contempla a los cinco municipios de la entidad. El Instituto Sudcaliforniano de Cultura y como parte del Programa de Estímulos para la Creación y Desarrollo Artístico, PECDA, coordina esta actividad en la que Ana Luisa conjuga la música con la tradición oral y la historia, por lo que habrá de iniciar esta gira a partir del 12 de junio en el municipio de Muleje para arranque de estos recitales. Es importante mencionar que del 12 al 16 de junio, Loreto, Ciudad Constitución, Cabo San Lucas y La Paz, además de Santa Rosalía, también recibirán el talento musical a través de los recitales y una serie de asesorías gratuitas impartidas por esta talentosa sudcaliforniana sobre cómo estudiar una licenciatura en música si vives en nuestra entidad. Para conocer el programa y ubicar tu fecha en tu ciudad, puedes ingresar a la página de Facebook Instituto Sudcaliforniano de Cultura, acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero.